...que hay para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico en nuestro país y para profundizar en este tema me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Salma Jalife y es ingeniera en computación, maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones y presidenta del Centro México Digital. Salma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, un placer estar con todo tu público y pues aquí feliz de poder compartir con ustedes un tema tan relevante. Salma, analizábamos ahorita a lo largo de los minutos pasados el tema del desarrollo tecnológico en nuestro país, la innovación, la falta de apoyos, la falta de recursos que hay. Solo el punto 30% del Producto Interno Bruto se destina justamente a este rubro. Me gustaría conocer tu opinión, tú que te encuentras de ese lado, del lado de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. ¿A qué se enfrentan con esta falta de recursos que no se están destinando? Bueno, déjame decirte que este no es un tema actual, sino es un tema que ya viene teniendo una problemática de varios años. Y pues el fracaso de esta política de ciencia, tecnología e innovación tiene que ver con cuestiones que están asociadas a la falta de financiamiento para la ejecución de programas específicos que requieren una inversión y sobre todo el desarrollo tecnológico requiere una inversión muy alta. También tiene que ver con la inestabilidad de los programas e instrumentos de fomento que impiden una planeación de largo plazo, porque realmente cuando nosotros estamos desarrollando tecnología tenemos que trabajar en periodos muy largos para los proyectos de innovación. Y también hay una escasez y una inadecuada distribución de la infraestructura. O sea, lo estamos viviendo hoy en día que estamos en la cuarta revolución industrial y que necesitamos ya tener una infraestructura muy, muy compleja y dispersa en todo el territorio nacional. Y nos estamos llevando pues una sorpresa año con año con que cada vez se abren más las brechas, sobre todo por ejemplo ahorita que utilizamos mucho la tecnología digital. Sí tenemos cubiertas las ciudades grandes, pero en algunos casos donde necesitamos hacer desarrollo tecnológico en zonas rurales o en laboratorios que están en el campo, no tenemos esa infraestructura ni tampoco la calidad de servicio que requerimos. Y estas deficiencias pues nos impiden ser competitivos a nivel internacional. Y finalmente pues decirte que el capital, la retención del capital humano y la formación pues pueden ser también una problemática. Tenemos muchísimos mexicanos muy talentosos que viven fuera del país y que están haciendo desarrollo tecnológico fuera del país y que en alguna medida pues regresan algo de su participación en el exterior a México, pero pues los quisiéramos tener aquí en México, ¿no? Para articular pues un programa mucho más robusto de innovación que nos permita pues tener un sector empresarial mucho más sofisticado para atender los mercados que nosotros estamos, en los que somos mucho más poderosos y cultivar una cultura innovadora que pues yo la veo todavía muy incipiente en nuestro país. Salma, comentabas ahorita que una investigación puede tomar años, puede y es costosa. Me gustaría si pudiéramos, sé que no se puede generalizar, pero a lo mejor un promedio de tiempo y de recurso para después hacer como un costo-beneficio. Sí, a lo mejor tarda y es costoso, pero ¿cuáles son los beneficios que nos deja como país el tener estas investigaciones científicas, este desarrollo y diseño de nuevas tecnologías? Mira, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me desarrollo que es en las tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre todo en la radiocomunicación, es decir, el uso del espectro radioeléctrico para poder traducirlo en equipo que te sirve no solo para comunicaciones sino también para quizá actividades médicas o de medición en la manufactura, requieres al menos unos 10 años para investigaciones de nuevas tecnologías para utilizar bandas de frecuencias que quizá no han sido utilizadas hasta el momento y que puedas tener la oportunidad de ocuparlas. Entonces, sí te lleva un tiempo muy largo y además la colaboración internacional es muy relevante. Entonces, aquí necesitemos tener una vinculación muy grande con otros países que ya nos llevan la delantera en ciertas tecnologías para que vayamos haciendo la transferencia de tecnología y podamos ir nosotros creando nuestra propia tecnología y por otro lado, pues, tener los laboratorios necesarios. Por ejemplo, en el caso de antenas, hay que medir que tanta potencia remiten, que tanto no interfieren en... o sea, me estoy volviendo muy técnica, pero las bandas de frecuencias adyacentes o que están cerca de la banda donde operan para que no generen interferencias. Entonces, pues, todo este conocimiento y estos laboratorios los necesitas tener para poder avanzar en el desarrollo tecnológico. Entonces, yo digo que entre 5 a 10 años mínimo es lo que uno va a estar teniendo la necesidad de invertir para poder producir desarrollo tecnológico propio. Creo que acabas de dar en el clavo, Salma, es un tema de inversión. Me parece que se estaría viendo como un tema de gasto sin pensar que es una inversión que al mediano o largo plazo va a generar, va a retribuirse, va a generar una ganancia no necesariamente monetaria, ¿no? O sea, al país como tal. Claro. Definitivamente siempre lo debemos de ver como inversión, así como deberíamos de ver como inversión la educación. El capital humano es muy valioso y sobre todo, por ejemplo, tenemos necesidades muy amplias y me vuelvo a referir al sector en el que yo estoy pues más especializada, simplemente en el tema de ciberseguridad, tenemos una carencia de capital humano muy grande y necesitamos tanto las instituciones académicas como las empresas y los gobiernos, porque aquí nos impactan a todos. Necesitamos estar trabajando en producir ese capital humano, pero también en tratar de buscar un desarrollo tecnológico con tecnologías propias, incluso de encripción, para poder minimizar los impactos de ataques que tenemos en el ciberespacio, ¿no? Sin duda, un tema, una parte importante le corresponde a los gobiernos, a las autoridades en materia de recursos. Sin embargo, también aquí comentabas algo, el tema de la academia, ¿qué tanto se está desarrollando, qué tanto se están impulsando a los nuevos talentos, la generación de, o la creación de investigadores, de diseñadores, de nuevas tecnologías desde la academia? Y también, por otro lado, ¿qué papel está jugando actualmente la iniciativa privada para impulsar la creación y diseño de nuevas tecnologías? Mira, yo estoy viendo un fuerte impulso en México de lo que se llaman las startups o los emprendedores. Hay una, pues una novedosa, este, grupo de empresarios, inclusive empresarios jóvenes que están promoviendo la innovación y la creatividad a través de dinámicas que permiten que los emprendedores y las startups estén constituyéndose como empresas, pero además que vayan buscando esa sostenibilidad tan importante que requerimos a lo largo del tiempo, porque no es solo crear empresas innovadoras y gente con las capacidades y habilidades, sino mantener o sostener en el tiempo a estas empresas que van a ser productivas y competitivas a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de desarrollo de software, México es un país que está brillando muchísimo, ya está, hay muchísimo capital humano que se está, ni siquiera se está yendo a trabajar al extranjero. Ahora, con lo que nos dejó la pandemia del trabajo en casa, ya los contratan desde lejos y ellos están haciendo su trabajo a nivel nacional, pero están produciendo para empresas extranjeras. Entonces, la verdad es que este grupo de personas que están inyectando capital y que además están promoviendo la formación y la sostenibilidad de estas empresas y startups ha sido muy buena. ¿Qué pasa en el mundo académico? En el mundo académico han tenido que cambiar, pero el mundo académico es un poco más lento y la burocracia académica o la burocracia administrativa del sector académico no permite que los cambios sean tan rápidos. Entonces, ahí necesitamos como que cambiar el modelo educativo y tratar de buscar, pues no sé, algún tipo de formación por competencias que te permita ir evolucionando tus esquemas o tus programas que estás ofreciendo a los estudiantes para que en la medida que esté evolucionando esta cuarta revolución industrial, en esa medida podamos ir adaptando nuestros programas educativos y poder en todos los niveles porque otra cosa que ha surgido es que ya no es a nivel de incendiatura en adelante que se tiene que trabajar la formación del recurso humano. En muchos de los casos, como en inteligencia artificial y en la misma ciberseguridad, requieres que la cultura digital venga desde etapas muy tempranas, inclusive desde preescolar. Entonces, tú necesitas que la ética en el trabajo digital venga de la formación desde edad temprana. La ética en el desarrollo de sistemas o algoritmos de inteligencia artificial también requiere que tú tanto tengas las habilidades y las capacidades para programar, pero también la responsabilidad suficiente para hacer productos en beneficio de las demás personas y no en perjuicio. Sonia, comentabas tú ahorita al principio algo en lo que coincido. La falta de inversión viene arrastrándose desde hace varios años. Comentabas que continúan abriéndose estas brechas. ¿Qué pasaría o qué se podría esperar en un mediano o largo plazo si no se invierte en el desarrollo de nuevas tecnologías, si no se invierte en educación, si no se cambian estos modelos educativos como tú comentabas, si no se atiende el tema de la innovación y la tecnología en nuestro país? Definitivamente vamos a seguir teniendo una dependencia tecnológica total del exterior. Vamos a ser o maquiladores o desarrolladores de ciertos productos pequeños. Se habla de la industria automotriz, de la industria aeroespacial y lo que estamos viendo es que estamos produciendo en pequeña escala o ensamblando cosas que se diseñan y se crean en otros países. Entonces quizá necesitamos dar ese brinco y si no, pues vamos a mantener este estatus a pesar de ser una de las 14 economías más importantes del mundo. Y por otro lado, también la problemática que tenemos es que no solo estamos perdiendo competitividad a nivel internacional como país, sino también perdemos la capacidad de hacer más equitativo y más, pues la oferta a nuestra población mucho más rica si nosotros seguimos manteniendo estos dos Méxicos, el México que tiene acceso a las cosas y el México que no tiene acceso a las cosas. Entonces, en realidad necesitamos cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar no pensar, como te decía, que esto es un gasto, sino es una inversión ciertamente de largo plazo, pero que es una inversión que a la larga nos va a traer muchos beneficios como sociedad y como país, ¿no? Salma, muchísimas gracias por esta entrevista. Salma Jalife, ingeniera en computación, maestra en ciencias especialidad en telecomunicaciones y también presidenta del Centro México Digital. Muchísimas gracias, Salma. Gracias, Jimena, y un gusto estar con tu público. Saludos, muy buenas tardes. Vámonos a un corte comercial, es muy breve y regresamos. Saludos, muy buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes.